Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y es de noche. Es de noche porque le voy a traer un ranking, un top de fragancias que en mi opinión son ideales para salir de noche. Bueno, no es que haya una condición objetiva que los perfumes, las fragancias deben reunir para salir de noche, pero de toda la colección que tengo, de los que yo he utilizado, porque algunos ya los he utilizado para salidas nocturnas, claro, de noche hay ciertas notas y ciertas fragancias que son mucho más amigables, porque destacan, porque tienen personalidad, porque son encantadoras, son seductoras, hacen que nos destaquemos un poquito más, contrariamente a que por ahí a veces durante el día elegimos fragancias más discretas. Acá tenemos fragancias que para mí, en mi opinión, son bastante amigables para una buena salida nocturna. Pero bueno, son ocho, con algunos plus, porque hay alguna que otra alternativa y además uno fuera de lista y voy a empezar por el fuera de lista. Es de la casa Zara, es Zara Vibran Wood y lo puse afuera porque tengo otra fragancia de Zara que está un poquito más arriba, que es mucho para mí, mucho más rica que esta, pero no anda nada mal. Esto es exquisito. Lo voy a resumir, esto huele a madera limpia, dulce, a mí me recuerda un poco al jabón en polvo que usaba mi abuela para lavar la ropa. Y tiene como frutas cítricas apenas como especiadas, como si les tirara un poquito de especias surtidas por arriba. Es muy rico, la única por ahí contra que tiene es que no dura tanto, esto promedio a las cinco horas, así que yo lo usaría por ahí para una salida bien informal, corta, donde por ahí en cuatro horas ya tenga cocinada la ida y la vuelta a mi casa. Vamos al que sigue. Ahora sí, empezamos con la lista formal. En el número ocho puse, en el lugar número ocho puse a Hugo Boss Bottled. A mí lo que me pasa con Hugo Boss es que tiene siempre un leitmotiv o tiene un alma o una nota alma que dicen que es manzana, con alguna especie, no sé, pero como que siempre está alrededor de la misma base y después le ponen las variantes. Entonces es como que me cansó. Todos los que compré sentía que volvía a oler lo mismo, pero con este no. Este lo que me pasó es que esto me recordó mucho a la espuma de afeitar Gillette, la verde, cuando la usaba. No, ahora claramente no. Entonces cuando yo lo probé la primera vez, me vino a la imagen yo afeitándome con hojita frente al espejo y además es muy jovial, es muy joven. Esto, yo estoy en los albores casi, no, en los albores no, casi al final de usarla. Yo estoy casi por cumplir 40 años. Yo creo que en un par de años más voy a estar un poquito pasado de moda con esta. Pero a partir de los 20 años, de 20 a 30 años, la rompes con esta. Exquisita. Hugo Boss Battle Knight. En el séptimo lugar, acá está la otra de Sara, que me gusta mucho más que la que nombré fuera de lista. En el séptimo lugar puse a Vibrant Leather Oud de Sara. Esto lo que tiene son frutas tipo ananá. Un cuero re maduro. Exquisito. Huele a campera de cuero marrón. Bueno, ¿por qué el color? Si el color no tiene nada que ver con la fragancia. Bueno, huele a campera de cuero. Un poco de madera. Oud no se le siente tanto. Y esto en una base también como de amber gris, que es también la nota sintética, por supuesto, que se utiliza en los Arava y Brand Leather. Sigo. En el seis. Esto es una patada en la Jetta. Essential Oud de Natura. Una fragancia muy nocturna. Yo lo resumiré, lo voy a poner en la piel, porque me encanta. Qué rica que es. Praliné, dulce y aparece enseguida la nota de Oud. Muy maderoso, muy seductor. No sé si es una bomba de cumplidos, pero vas a desnucar gente. Esto es para salir una noche a destacarte. Muy económica también. Natura Essential Oud. En el quinto lugar, puse a Dolce Gabbana Intenso. Yo hice un vídeo sobre esta fragancia, que no es, digamos, un Dolce Gabbana por Ohm, el clásico, más fuerte, porque el nombre parece indicar eso, sino que es una versión un poco más oscura. ¿En qué sentido? En que las notas medias, como se dice, chispeantes, de Dolce Gabbana por Ohm, acá se las apaga bastante a todas. Esto es el resumen. Esto huele a tabaco rubio con salvado, un poco de jabón, no tanto como la otra. Según Dolce Gabbana, la estrella de esta fragancia es el palo de leche. Tiene notas exquisito y almizcle. Este es mucho más nocturno, mucho más amigable para la noche que el por Ohm. No hay ninguna fragancia que se parezca a esta, así que para destacarse, intenso de Dolce Gabbana va perfecto. En el cuarto lugar, el cuarto tengo uno que es de mi elección y un alternativo por las dudas. Para mí esto ha sido el rey de varias noches. Esta es mi segunda botella. Dior Ohm Intense. Esto es un iris, como toda la familia de Dior Ohm. Es un iris muy pronunciado, al igual que el común, pero se le agrega un poco de cuero bastante más intenso y tiene como unas notas achocolatadas semidulces. Entonces le aporta esa oscuridad. Riquísimo, la verdad, exquisito. Si les parece como que es muy intenso, es muy fuerte el iris de Dior Ohm, en este caso el Intense. Gentleman de Givenchy, el Eau de Parfum para noche es espectacular. Lo que no tiene claro es la nota de esa media achocolatada. Uy, qué rico es que tiene el Dior Ohm Intense. Es medio alicorado este también. Así que, bueno, si les parece que este puede llegar a ser muy fuerte porque lo probaron y no están indecisos, esta es una buena alternativa basado en iris. Los puse parejos en el mismo lugar porque los dos están basados en la nota de iris. Tercer lugar, Club de Nuit Intense. Este perfume, siempre digo pobrecito, lo relegan a ser un clon de Aventus, pero es exquisito. Tiene esa salida bien así que te pega, frutal, así tipo ananá, con ámbar gris y es un perfume dulce, afrutado y ambarado. El secado es exquisito y esto para salir de noche, cualquiera sea la salida. Acá no importa si vas a comer y volvés a tu casa, si vas a bailar o vas a tomar algo con amigos, o vas al cine o vas al teatro. Te lo podés poner, inclusive con cualquier ropa informal, un poquito más elegante. Espectacular. Club de Nuit Intense en el tercer lugar. Al segundo voy, también voy con el que yo elegiría, con una alternativa. El que yo elegiría, esto es bien, bien, bien oscuro, bien nocturno. Es Paya de Cartier, pero Edition Noir. Dicen que se lleva muy bien con, digamos, con el verano este perfume. A mí lo que me gusta es que es un poco oscuro en sí el perfume y eso lo hace para mí ideal para la noche. Y casualidad porque encima la botella es negra. Pero si te parece que puede ser un poquito jovial, también está el Paya Común. Tiene como el mismo género de ingredientes. Si van a usar algo especiado, este por ahí usa semilla de alcaravea, este usa pimienta. En la parte maderosa, el común usa palo de rosa de Brasil, que es muy aromático. Este usa cedro, es un poco más limpio el cedro. Este, por ahí, lo que tienen común es menta. Los dos tienen menta. Así que, bueno, tiene que ver un poco con el género. Este es mucho más pachuloso. Este tiene mucho pachuli. Este tiene un poco menos, es más suave. Pero bueno, para mí, para una salida nocturna, desde informal a todoterreno, este bastante más amigable para mí que el otro. El otro choca un poco más. Delicioso. Paya de Cartier, Edition Noir. Y en el primer lugar, Cirrus Rouge de Ginegi. Un perfume muy old school. Un perfume que ya tiene 25 años en el mercado. Los protagonistas de este perfume son el estragón en la salida y el morrón, como nota de corazón. Morrón rojo. Es delicioso. Tiene, inclusive, algo como de naranja. Claro, puede ser que la salida tiene naranja china. Pero tiene algo así como... como anaranjado y maderoso. Maderoso. Es bastante fuerte. O sea, es intenso. Yo no sé si está... no proyecta tanto como bestia. La duración está en la estándar en promedio 7 horas. Esto no... Quiero decir que sea exclusivo para la noche. Pero esto va muy bien para la noche. Y de todos los que están acá, creo... que aparte la única vez que me lo puse para salir de noche, todos eran... ¡Qué rico! ¡Qué rico perfume! ¡Qué rico perfume! Bueno, era este. En el secado, y con esto voy cerrando ya el ranking, en el secado a mí Cirrus Rouge me recuerda, que no quiero decir que sea parecido porque no lo es. Pero a mí me recordó mucho a cuando a mí se me seca este otro perfume en piel, que es Minotauro de Paloma Picasso. Este salió tres años antes que Cirrus Rouge. Y tiene esa vibra antigua, esa vibra de flores medias como viejas y pasadas de madura. Lo que pasa es que este me suena como que es un poco más amigable el secado. Cuando empieza a secarse es más sutil la estela, es más sutil la proyección, no es tan... tan que te golpea en la cara como este. Este es una fragancia mucho más... no sé si agresiva es la palabra, pero sí mucho más profunda, es mucho más transgresora y este es más para agradar. Así que, para mí, night friendly, o sea, ideal para la noche, más Cirrus Rouge. Y es el que, por ahí, en un largo tiempo, va a ser la estrella de mis salidas de noche. Gente, eso ha sido todo por este video. Si tienen alguna sugerencia o quieren contar cuáles son los que para ustedes son ideales para salir de noche, comenten a ver si de paso me dan una idea y en un tiempo capaz que este ranking se reformula. Si les gustó el video, dejen un like y, si están de paso, se pueden suscribir y así reciben notificaciones cada vez que se sube un nuevo video. Chau, hasta la próxima.